Soy Graciela Araujo, trabajo en la cantina de la abuela Ñeca y estas son recetas de vida. Mi papá era muy amigo del papá de la profesora Teresita. Mi papá se quedó sin trabajo y la profesora Rosa, la mamá de la profesora Teres, le dijo te enseño a hacer medialunas y vendelas. Y bueno, mi papá aprendió con la profesora Rosa y con eso nos mantuvo toda una vida. Y bueno, aprendí de él yo y también hice y sigo haciendo las medialunas de la profesora Rosa. Podemos decir que sí, el trabajo que mi papá llevó adelante con las medialunas hizo que sus tres hijas puedan estudiar, puedan ir al colegio y luego a la facultad. Puede cambiar al mundo, estoy convencida de que sí, porque detrás de una cocina, de un plato de comida hay mucha gente que está también tratando de ganar un poquito más, de mejorar su sistema de vida y bueno, yo creo que sí, la gastronomía puede cambiar el mundo. Bueno, vamos a preparar en primer lugar la esponja, que es la levadura, un poco de harina y un poco de azúcar y agua, 100 de agua, entonces mezclamos bien la levadura con la harina, el azúcar y vamos a dejar levar y vamos a trabajar con la harina, leche en polvo, el azúcar y vamos a integrar la margarina y un huevo, le ponemos la sal, la vainilla, trabajamos con la mano y le ponemos un poco más de agua, le integramos la levadura y mezclamos, amasamos hasta integrar toda la harina, vamos a llevar a reposar para que eleve su tamaño el doble bueno, nuestra masa ya elevó, entonces ahora vamos a darle un, vamos a estirar un poquito acá en la mesada, unos triángulos y le ponemos los dulces, los trocitos de dulces de guayaba enmantecamos una chapa para ir poniendo ahí las piezas bueno, esto vamos a llevar a la cámara fermentadora para que pueda elevar y pueda tener un tamaño mayor bueno, ahora pintamos con huevos las medialunas para meter al horno bueno, ahora pintamos con huevos las medialunas para meter al horno bueno, estas medialunas representan la solidaridad que en un tiempo le llegó a mi familia bueno, ahora pintamos con huevos las medialunas para meter al horno